Dios mío, hacemos de todo para ganar, que te quede claro. Bueno, Alba, ellas estuvieron a punto de quedar fuera de la competencia, pero lograron quedarse, y te cuento que se han formado tremendo bochinche. Porque la semana pasada, uno de los grupos comentó que las chicas de Actitude Studio debieron ser eliminadas, ¿te imaginas? ¿Cuál fue la reacción de ellas ante este comentario? ¿Tú quieres verlo? Pues vamos a verlo, ahí está. El tema de la próxima semana es Imagination. ¿Qué podemos esperar nosotros como paneles evaluador de ustedes en particular en la parte de imaginación? Pues como hicimos ahora, crear una proyección diferente a lo que nosotros creamos. El tema que escogimos es Superheroes. A la ciudad siempre nos hemos caracterizado porque queremos hacer cosas que nunca hemos hecho. Y como es un desafío respecto a las nenas y los Superheroes casi siempre son nenas, pues implementamos ese tema con nosotras para hacerlo diferente. Bueno, pues hemos tenido muchas dificultades, ya que durante todos los ensayos, una enferma, si no se enferma va a una, se enferma va a la otra. Y yo no sé siquiera, pero no es una enferma. Cuando estábamos consigando de momento, se afuera, ¿no? 5, 6, 7, 8, 1, no, 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 no. Podemos conseguir el trato de la mañana, en la parte de la parte de la casa, y nos podemos poder resolver más. Era la eliminación pasada, en realidad, primero tuvimos contestas porque nosotras pasamos y ese era nuestro objetivo, pero también nos pudimos hacer esto porque los eliminaron, eran nuestros compañeros, nos llevábamos súper bien. No sabe los comentarios que hizo Brian la semana pasada. Yo pienso que se va a ir a ti. En esta competencia, en verdad, que como que lo deben estar. Lo único que tenemos que decir es que se chequea esta presentación. El reto fue lanzado y hoy ella se ganó como superhéroes. Pasamos a disfrutar de la presentación de las chicas de Attitude Studio. ¡Ahí están! ¡Oh! ¡Y una gente podrá defenderme! ¡Yo! ¡Yo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Alba, es que te quería comentar algo! ¡Es que ella es invisible! ¡Ok! ¡Es que te quería comentar algo! ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver qué opinan! ¡Lucía! 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 ¡Buenos días chicas! ¡Me encantó mucho! ¡Me gustó esta superación de ustedes! ¡De que han crecido aún más! ¡Están demostrando que no solo tienen proyección! ¡Sino tienen talento! ¡Y me alegro mucho! ¡Hola chicas! Solamente en la parte donde iban a hacer la... ...el salto de... ...Superwoman... Vi la preocupación. Sabía que venía algo porque vi las caritas de... ¡Ay ahora viene lo que me da trabajo! Y eso pasa, pero tenemos que trabajar esa carita de que no... ...no demostrarse al público que viene por ahí algo malo. Todavía no. Pero creo... ...que volvieron a la competencia. ¡Muy bien! Lo que falta... ...es que los superhéroes son... ¡Espectaculos! 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 ¡Guau! ¡Vienen pidiendo perdón! ¿A quién y qué? ¡Ah! ¡Vamos a verlo! ¡Se enteras ahora! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! El tema de esta semana es... Imagination. ¿Verdad? Como lo dijo Anani. ¿Qué es... Imagination para ustedes? Tenemos que hablar mucho. Tenemos que ponernos de acuerdo y... Nuestra imaginación vuela y la vamos a dar... ...bujar un ratito a ver qué... ...creatividad total. El tema que escogimos esta semana es... ¡Tres robos! La idea surgió de cantantes famosos... ...ya... ...de la época antigua que está bien viejo... ...y pues que... ...como resucitaron... ...y se volvieron a un robot en el futuro. La desimportante que usted tiene en el nuevo año. El paso famoso de Michael Jackson. ¿Qué es usted? Ah, hermano. Todos son un fracaso para Michael Jackson. Papi, esto. Y... ...dime. Porque... ...seriamente fue que hice que... ...un quedado... ...no odiamos... ...un espectacular. ¡Espectacular! Fue el piso, porque el baile... ...el baile nosotros no lo sabíamos. La semana pasada, pues yo pensé... ...y opiné que pues... ...que actitud se iba a eliminar... ...pero que todo lo contrario... ...me siento arrepentido, por verdad... ...yo no soy vivo ni nada de eso... ...para decir quién se va a eliminar. Si no, vamos a dar lo mejor de nosotros... ...y de eso suelta a todo el grupo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!